¡Yepa, buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de LastioNerz Y hoy vamos a hablar sobre un personaje del juego muy importante Y que hay mucha gente que todavía no sabe muy bien cómo funciona Y es que cambió hace bastante tiempo el método del sanador Vamos para adentro, vamos a verle y os voy a explicar bien Cómo funciona el sanador, porque el sanador suele estar permanentemente en la base Pero hay veces que no lo vemos Y ahora vamos a ver el por qué Hay veces lo vemos en la base, hay veces que mucha gente dice Chicha, a mí no me sale el sanador Vamos a ver cómo hacerlo para que siempre podáis aprovechar las ventajas del sanador Y por supuesto, cuáles son las mejores de esas ventajas Yo ahora mismo estoy en la base y no está el sanador Si os fijáis no está el sanador ¿Por qué no está el sanador? Bueno, porque yo estaba en la base, me he salido de la base y he vuelto a entrar Si os salís de vuestra base y volvéis a entrar O llegáis a vuestra base después de morir El sanador desaparece Pero no es que desaparezca, simplemente no lo veis El sanador realmente está ahí Bueno, es un poco raro de explicar Pero fijaos, nos vamos a salir Voy a intentar no hacer ningún corte en el vídeo En esta parte que me voy a estar moviendo Para que veáis bien cómo funciona Para que veáis que no hay ningún tipo de montaje Sino que simplemente para que aparezca el sanador Nos tenemos que ir Porque para que el sanador aparezca ¿Vale? Tenemos que llegar a nuestra base Viajando desde cualquier otro punto del mapa Esa es la única opción para que nos salga el sanador Si nosotros estamos en nuestra base y nos suicidamos O nos suicidamos en cualquier otra zona O lo que sea, el sanador va a desaparecer Os voy a enseñar todos los supuestos en los que el sanador aparece Y en qué supuestos el sanador no aparece Y como os digo, el sanador está siempre ahí Lo que pasa es que a veces no le vemos Pero el contador del sanador, ese cuenta atrás que tiene el sanador Sí que sigue contando Por eso digo que el sanador sigue ahí Aunque no le podamos ver Vamos para adentro ahora Vamos a ver cómo el sanador sí que tiene que aparecer Porque yo el sanador no lo he usado Fijaos cómo aparece el sanador Y vamos a ver qué opciones nos da Ya lo veis Nos da aquí una horita Porque acaba de aparecer ahora mismo ¿Vale? Y nos da dos de las mejores opciones que tenemos ¿Vale? Yo os digo que aquí Las únicas tres opciones buenas son La que nos recupera la energía entera Nos recupera nuestro marcador de energía a 200 ¿Vale? Esta para los jugadores que todavía no han subido ni el máximo A nivel 209 está genial Porque esta lo que hace es que nos da experiencia doble ¿Vale? Esto nos va a ayudar muchísimo a subir de nivel Esto es importantísimo ¿Vale? Si lo podéis aprovechar para subir de nivel más rápido Es genial Y ya digo Esta nos da la energía Hay una tercera ¿Vale? Que es muy buena Que es una que se ve la típica carne seca Esta cecina ¿Vale? Que se llama carne sazonada Si no recuerdo mal Y eso lo que hace es que hacemos un 10% más de daño Con armas de fuego Esas son las tres mejores opciones que nos da el sanador Y las podemos aprovechar Ya digo Porque el sanador en teoría está constantemente en nuestra base Solo va a desaparecer Obviamente Si yo ahora mismo Elijo alguna de estas opciones Pues durante 58 minutos No me va a aparecer un nuevo sanador ¿Vale? El sanador solo lo podemos aprovechar una vez cada hora Así que si yo lo aprovecho ahora Durante el tiempo que quedaba de sanador No nos va a aparecer otro sanador nuevo Esta es solo para los puños Antiguamente había una que nos subía el daño De armas cuerpo a cuerpo Pero esa la quitaron La única que tenemos es esta Que nos sube el combate con puños No es demasiado buena Ya digo que os tenéis que centrar en las tres que os digo Energía Más experiencia Y la carne sazonada Que es la que nos da más daño de fuego ¿Vale? Pues vámonos a alguna zona Y vamos a intentar suicidarnos O mejor todavía Vamos a hacer primero un suicidio en la base Y como ya digo Ahí veis al sanador No vamos a hacer absolutamente nada ¿Vale? Vamos a ver el tiempo que le queda Ya lo veis 57 minutitos No vamos a hacer absolutamente nada más que suicidarnos Esto yo lo suelo hacer en la base Porque si os suicidáis en la base Antes de iros a cualquier zona Se os va a quitar el mal olor Os va a recuperar el hambre y la sed Y por eso yo habitualmente si puedo Si no tengo ya un cadáver en la base Lo que suelo hacer es Me suicido en la base Y de esta manera ya digo Que recupera el personaje El hambre La sed Y se le quita el mal olor Ideal para cuando vamos a ir a una zona de farmeo O bueno realmente a cualquier zona ¿Vale? Eso nos va a ahorrar un montonazo de comida O el tiempo de tener que estarnos duchando Todo ese tipo de cosas Como ya veis No le estoy haciendo cortes ¿Vale? El sanador Vais a ver como ya ha desaparecido ¿Por qué? Porque hemos llegado a nuestra base Después de morir Da igual que hayamos muerto En nuestra base Que fuera de nuestra base Nos da exactamente igual El sanador ha desaparecido Ya veis que le quedaban unos 57 minutos Bien ¿Qué tenemos que hacer para que el sanador Vuelva a aparecer? Simplemente lo mismo que hemos hecho antes Viajar a cualquier otra zona Y llegar a nuestra base Viajando Esa es la manera ¿Vale? Con la que el sanador Nos va a aparecer de nuevo Simplemente viajamos a esta zona Podemos simplemente Si vamos a aprovechar ya A venir a alguna de estas zonas Podemos aprovechar a farmear una de estas zonas Si os viene bien Obviamente Pero si lo que queremos es Que salga el sanador Lo antes posible Porque queremos recuperar la energía Porque queremos esa carne sazonada Para hacer más daño O de armas de fuego O porque queremos esas semillas Para ganar El doble de experiencia Lo que tenemos que hacer Es viajar a la zona más cercana Que nos va a costar 30 energía 15 ir y 15 volver Y cuando volvamos Va a estar el sanador Y fijaos que todo el tiempo Que ha pasado ¿Vale? Ha corrido A pesar de que no haya estado el sanador Si antes ponía 57 minutos Pues ahora nos pondrá 55 O algo así Más o menos ¿Vale? No es que se pare Por eso digo que el sanador Aunque nosotros no le veamos El sanador está ahí ¿Veis? Esos dos minutos que hemos tardado Entre que nos hemos suicidado Nos hemos ido a una zona Y hemos vuelto El tiempo del sanador Está corriendo Este sanador va a estar aquí Una hora La única diferencia Es que a veces Le vamos a ver Y a veces No le vamos a ver Voy a hacer otra cosa Que es suicidarme en alguna zona Para que veáis Que exactamente igual Si nosotros morimos En el búnker alfa Morimos en el laboratorio Morimos en el búnker bravo Morimos en cualquier zona En cuanto vengamos A nuestra base El sanador Ya no va a estar Nos vamos a ir a cualquiera De estas zonas Nos vamos a ir por ejemplo A la zona verde de piedra Y vamos a dejar Que allí alguno de los zombies Nos mate Venga zona verde Nos dejamos morir Ya lo veis Tranquilamente Te ha matado zombie errante Algo que puede suceder En cualquier parte del mapa Nos pueden matar en cualquier zona Si volvemos a la base Y no vemos sanador ¿Vale? Queremos sacarlo Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Pero vamos a verlo Para que veáis que Si llegamos a la base Muriendo Da igual Desde donde vengamos El sanador No va a salir Así que ya sabéis chicos Si queréis que el sanador Os vuelva a salir Ya lo veis Llegamos aquí El sanador Obviamente no está Lo que tenemos que hacer Es de nuevo lo mismo Viajar a una zona Y volver otra vez El sanador está Habitualmente Constantemente En nuestra base Ya digo que a veces Le vemos Y a veces no Para poder verle Hay que llegar a nuestra base Viajando desde cualquier parte ¿Vale? Pero el sanador Suele estar constantemente ahí Obviamente Si a algún sanador Le damos A elegir Una de esas ventajas ¿Vale? Durante una hora Durante el tiempo Que le quede el sanador Ya no nos va a volver A aparecer Pero el sanador Sigue ahí Así que lo podemos estar aprovechando Durante todo el día Si alguno de vosotros A pesar de viajar Y volver a vuestra base No sale el sanador Sabed que el sanador Es uno de esos personajes Que ha tenido algunos bugs Y que a todo el mundo No le ha funcionado Exactamente igual Pero esta es la manera Correcta de funcionamiento Sé que muchos de vosotros Que no os aparece el sanador Haciendo estas pequeños Este pequeño consejo Que os digo Os va a salir Y lo vais a poder aprovechar Ahora yo por ejemplo Ya digo Pues mira Quiero recuperar la energía Obviamente Le doy aquí A estas hierbas Veo un anuncio Y recupero toda mi energía Como ya digo Si al sanador le quedaban 50 minutos Durante 50 minutos No nos aparecerá de nuevo Otro sanador Pero ya veis Como sacarle La máxima ventaja Y el máximo aprovechamiento Que siempre muchos de vosotros Me decís A mi nunca me aparece el sanador Hago lo que sea Y no está Eso es porque Os tenéis que venir Viajando desde otra zona Desde cualquier otra zona A vuestra base Si venís muriendo O morís en vuestra propia base No os va a aparecer Aunque realmente El sanador Ya veis que está ahí Lo que pasa es que está oculto ¿Vale? Y para que salga Tenéis que hacer esa pequeña Tenéis que tomar esa pequeña precaución Y hacer eso Bueno Espero que os haya quedado bastante claro El tema del sanador Espero que esto os ayude Muchísimo a poder aprovecharlo ¿Vale? El sanador lo podéis estar aprovechando Durante todo el día Y para acabar Obviamente Vamos a hacer otra pared de nivel 5 Creo que me quedan ladrillos Para hacer una última pared de nivel 5 Solo me faltan 3 muros Para acabar el perímetro exterior Ya tengo algo de... Fijaos Solo me quedan 20 ladrillos ya Ya aquí solo me queda un ladrillito Así que hay que empezar a construir más Más ladrillitos Pero es que solo me faltan 2 paredes Para acabar el perímetro exterior Fijaos que maravilla De verdad Que cosa más bonita Vamos ahí Venga Este murito Catapún Solo me faltan 2 paredes La verdad es que estamos súper 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 cerca Ya dejaremos de ver este cochino acero Por aquí y fuera Pero lo empezaremos a ver Dentro de la base Por fin podré lograr este objetivo En el que llevo trabajando Muchísimo muchísimo tiempo Y chicos Espero que os haya gustado Esta explicación De cómo funciona el sanador De cómo sacarle ventaja Porque de verdad Es un aporte buenísimo Pensad que ganar el doble de experiencia Recuperar los 200 de energía O tener un 10% de daño De armas de fuego Es una ventaja Brutal Y ahora ya sabéis Cómo aprovecharla Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es súper renarse Ven a renatarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!